Música ¿Cómo le va? Bienvenido a esta agenda personal hoy con un nuevo invitado para conocerlo en profundidad que ya lo presentamos en sociedad Fabián Palo Oliver nació en La Paz, Entre Ríos fue presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Normal de Santa Fe y de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santa Fe fue electo concejal de la ciudad de Santo Tomé en 1997 cuando tenía 27 años y por 3 periodos consecutivos en 2007 fue electo intendente de Santo Tomé y fue reelecto por el periodo 2011-2015 desde diciembre pasado ocupa una banca como diputado provincial Pablo, buenas, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien Bueno, a ver, vamos a hacer un poco una especie de recorrida de tus inicios hasta ahora ¿Cómo te iniciaste en la política? ¿En qué etapa? ¿En la juventud? ¿En la escuela? ¿En la universidad? ¿Dónde? Yo comencé a los 14 años en la escuela secundaria obviamente de la mano de lo que fue el renacimiento y la recuperación de la democracia en el 83? Yo en el 83 empiezo primer año y bueno, con la sanción del decreto ley de Alfonsín que dispone la normalización de los centros de estudiantes, comienzo a militar en el centro de estudiantes y al poco tiempo empiezo a militar en lo que en ese momento se llamaba la Federación de Estudiantes Radicales Secundarios, el FER ¿Y por qué el radicalismo y no el peronismo o el PDP? Yo creo que porque existió Alfonsín y es más, yo siempre lo digo, más allá de que obviamente cuando uno estudia la historia del radicalismo, los principios del radicalismo yo me identifico obviamente mucho con Ili Goyen y no me identifico con Alén, no me identifico con el Chino Malvin, más allá de que los respeto y sí, más obviamente con Alfonsín, es más, alguna vez me pregunté si no hubiese existido Alfonsín si realmente hubiese militado en el radicalismo y la verdad que lo pongo en duda y te diría que estoy más cerca de decir que no hubiese sido radical si no hubiese resurgido Alfonsín en la vida nacional más allá de haber llegado a la presidencia de la nación, quizás si hubiese sido más grande en los 70 hubiese militado en el radicalismo pero únicamente por la aparición de Alfonsín ¿Pero en tu casa, en tu familia no había militancia política? Mi madre de familia, ella era radical por su madre, mi abuelo era seguidor de Manrique Ah, por los jubilados Sí, siempre estuvo, inclusive estuvo una pequeña militante, mi abuelo era libanés y después por el lado de mi papá en realidad eran peronistas la familia así que no había tampoco en casa una militancia, mi padre era militar así que eso ya de por sí hacía que no haya tanta militancia, lo que sí nunca puso objeción a que yo milite, al contrario ¿Y en la adolescencia, después de la primaria, cómo militaste? ¿Dónde? No, y después del secundario, milité todo el secundario en el Frente de Estudiantes Radicales Secundarios que en la ciudad de Santa Fe, bueno, los referentes en ese momento eran Roberto Magnín Leonardo Simoñuelo fue mi primer responsable del grupo de la Federación de Estudiantes Radicales después empecé a militar en la juventud radical, siempre tuve militancia barrial en el 93 fui presidente del Comité Departamental de la Juventud, después fui vicepresidente de la Juventud Radical en el 2001, en plena crisis institucional del país, fui presidente del Comité Departamental del Radicalismo del Departamento de la Capital Cuando ser radical era mala palabra casi Cuando era complicado Era complicado Así que sí, llevo militando en realidad hace 32 años, así que te imaginarás que ya superé la mitad de mi vida ¿Y los cargos? ¿Cómo decidiste ser concejal, digamos, o militar por algún cargo? Mirá, fue un proceso natural que se dio, el radicalismo en la ciudad de Santo Tomé bueno, venía con un desgaste importante, hubo una interna que fue feroz, como se dice habitualmente en el 87, en lo que significó el enfrentamiento de dos estructuras muy importantes una era la coordinadora, la lista blanca, que el referente era el Changi Cáncer, el Santiago Mascherón y el Gordo Piedra Buena, Luis González, yo militaba en esa fracción contra el grupo de convergencia que lideraba Horacio Sandizaga, que era el intendente de la ciudad de Rosario y bueno, le hizo muy mal en realidad el radicalismo de la ciudad de Santo Tomé y yo fui candidato porque hacía 10 años que el radicalismo no lograba introducir un concejal en el consejo porque era una ciudad peronista, Santo Tomé, ¿no? Peronista y la minoría fuerte era el PDP, la democracia progresista de hecho yo fui el primer intendente no peronista en la historia de la ciudad hubo cuando era comuna Sí, después eso vamos a hablar, después cómo se logró eso, pero contame ahí No, y ahí yo tenía 27 años y bueno, un grupo nuestro era más que nada conformado generacionalmente por jóvenes menores de 30 años y bueno, y ahí... Esos los famosos de Renovación y Cambio, ¿no? Sí, sí, era Renovación y Cambio, Junta Coordinadora y en realidad ahí yo siempre tengo que reconocer hay una persona que ya no está, que es Carlos Tepp que fue concejal, fue secretario de gobierno en nuestra primera gestión él estaba ya dedicado a la actividad privada él fue concejal y se había alejado de la militancia pero siempre colaboraba en las campañas electorales él fue el que me vino a buscar para que me anime a ser candidato a concejal y eso fue en el 97 enero del 97 se decidió la candidatura a mitad de año del 97 fue la elección había ley de lema hubo cuatro sublemas en ese momento del radicalismo fui el más votado y bueno, cuando asumimos dijimos que en 10 años íbamos a llegar a la intendencia a veces sale, a veces no en el 2007, a los 10 años de haber asumido llegamos a la intendencia de la ciudad con un poquito de suerte también porque más allá del trabajo que nosotros hicimos aunque no parezca en política nada es casualidad pero también ahí pero ahí también se dividieron los votos, ¿no? del peronismo no, 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 ahí no no, no, ahí en realidad el problema era que en el 2007 hubo una inundación por lluvia te acordás en esa semana que llovieron más de 350 milímetros y ahí hubo un impacto muy fuerte en la ciudad también acá en Santa Fe pegó a ellos 2000 domicilios con ingreso de agua al interior y bueno, eso un poco debilitó la figura de Chiche Piaggio que en ese momento era intendente de la ciudad ganamos la interna muy bien sacamos 18 puntos arriba de Piaggio y después en la General nos costó poquito nos costó bastante y ganamos por poquito ganamos por 3 puntos y después ya en el 2011 que fuimos a la reelección ahí sí fue un espaldarazo sacamos el 63% de los votos ¿y eso a qué se debió? porque realmente se debió tu trabajo en la ciudad se logró digamos algunas promesas que se hicieron en campaña cumplirse ¿cuál fue el motivo? porque después la reelección fue importante digamos mira, si a mí me preguntás yo creo que nuestra gestión fue mucho mejor la segunda que la primera en la primera lo que nosotros logramos fue mejorar sensiblemente se notaba muchísimo la prestación de los servicios públicos todo lo que tenía que ver con la limpieza de la ciudad hicimos una fuerte apuesta en la recuperación de los espacios públicos recuperamos 40 espacios públicos entre nuevos y mantenimiento y puesta en valor de otros ya existentes y bueno hubo un cambio creo cultural en la forma de gestionar ¿no? un municipio que no solamente lo hacía de puertas abiertas sino con mucha interacción con las organizaciones no gubernamentales con buen diálogo con los otros sectores políticos del consejo no tuvimos ningún tipo de conflicto institucional pero las obras llegaron a la segunda gestión nosotros en la segunda gestión desde de obras provinciales de la inauguración de la costanera del paseo costanero eso le cambió aparte a ver no solo que le cambió el paisaje el lugar sino que terminó con un tema de que se estaba comiendo la costa es decir cada vez las casas que estaban pegadas bajando el puente el carretero uno veía que cada vez el agua estaba entrando más a las casas de familia y esto le permitió poner un parate más allá de lo que embelleció ese lugar que quedó muy precioso sin duda tiene dobles funciones un paseo pero también es una defensa ahora en la ley de endeudamiento que esperemos que el senado apruebe en los próximos días está incluido en el listado de obras de obras está incluida la segunda etapa de la costanera tenemos que defender la ciudad desde el anfiteatro hasta el bandiario municipal pero bueno te decía que las obras más importantes llegaron a la segunda gestión las obras de mucho impulso de obras de pavimento el centro de monitoreo lo que fue la pavimentación del acceso norte que mejoró la comunicación con la ciudad de Santa Fe que es una obra provisoria decimos nosotros hasta que se construya el puente de San Antomé Santa Fe que ya a esta altura ponemos en duda si porque es una promesa que siempre estamos lo ponemos en el tapete los periodistas pero cada vez nos corren la fecha más lejos hoy no hay fecha no hay fecha es inviable y era una alternativa porque la verdad que el puente carretero algún día va a ser noticia yo estoy convencido que si a ver no por por la estructura la verdad que es un león y la construcción como obra de ingeniería es una maravilla uno ve las obras públicas que se hacen hoy en día y la calidad no dura 10 años la calidad que tienen y realmente bueno en eso tiene que ver también el formato de construcción pero también tiene que ver con que en esa época no había la corrupción estructural que hay hoy y las obras realmente se hacían con muy buenos materiales y buenas técnicas pero bueno todo lo que fue la segunda gestión para mí fue la realización de la primera gestión fue empezar a a caminar y a plantar lo que pretendíamos para la gestión de gobierno pero los frutos lo empezamos a ver en la segunda gestión sin ningún tipo de duda y la confirmación está que después cuando vos fuiste candidato a diputado y tuviste que imponer digamos otra figura que la actual intendenta también te acompañó porque en una pelea durísima porque a veces no es lo mismo cuando las gestiones se identifican con un nombre hoy hay que decir Pablo Oliver era sinónimo de Santo Tomé más allá de que la intendenta tenía su perfil su historia política presidente del consejo pero no era lo mismo igual creo que la gente terminó apoyando la continuidad de una gestión y que eso es lo que creo que premió cuando la segunda gestión que vos decís que fue mejor que la primera costó mucho en primer lugar porque bueno Daniela era la primer mujer que podía ser intendente y de hecho la primer mujer que es intendente y por más que la sociedad haya evolucionado y haya avanzado no se todavía no se tiene ni la misma paciencia a las mujeres que a los hombres y todavía hay un sector que entiende que las mujeres en esos lugares no son convenientes que estén aunque parezca mentira todavía lo hay pero más allá de que costó bueno sí logramos lo que vos decís en un país donde generalmente las transiciones son difíciles porque en realidad en Argentina se hace política con formato muy personalista esto es producto de la crisis que hay de partidos políticos pero también producto de que tenemos un sistema presidencialista y eso agudiza obviamente los personalismos y después también porque todavía yo soy un convencido de esto nos estamos adaptando a la modernización y a la explosión de alternativas de comunicación entonces cuanto más comunicación hay yo creo que todavía desde la política si bien usamos las herramientas que hay de comunicación todavía no entendemos que no encontramos la vuelta y centralizamos toda la comunicación en cuestiones personalistas en la figura de los intendentes y por ahí quedan un segundo plano los proyectos los equipos de trabajo y creo que nosotros logramos transmitir eso que había un equipo de trabajo que hay un proyecto de ciudad y bueno y ahora Daniela dando sus primeros pasos que por cierto comenzó complicado pero ya se está viendo que la ciudad está marchando aparte hay un tema que a mí me llamó la atención cómo manejaron el tema del tratamiento de la basura que no es habitual que las intendencias por ahí aborden el tema porque a ver es un tema complicado y cada día se va a complicar más y me parece que los municipios por ahí no están tomando conciencia que es un tema que hay que tratar de trabajarlo seriamente contame la experiencia de Santo Tomé que es realmente interesante cuando vos hablás de los caramelos yo me quedo loco digo qué es los caramelos contame un poquito en realidad mira sentimos realmente nos sentimos orgullosos hoy el gobierno de la provincia tiene la planta de tratamiento y disposición final de residuos de la ciudad de Santo Tomé como modelo lleva a otros municipios a otros intendentes presidentes comunales nosotros buscamos bueno en primer lugar tuvimos la suerte que la gestión anterior a la nuestra la de Piaggio había comprado el terreno y el terreno calificaba para poder construirse un relleno sanitario se ajustaba a lo que dice la legislación tenía que estar en zonas no inundables en zonas que no sean bajos bueno se hicieron obviamente estudios de impacto ambiental y logró la certificación de lo que en ese momento era la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia entonces que asumimos después de los 12 meses al año empezamos a trabajar encontrar financiamiento para construir el relleno sanitario la verdad que no lo logramos a nivel nacional estuvimos muy cerquita de lograrlo tuvimos una resolución favorable donde se nos iba a subsidiar en ese momento eran 3 millones y medio de pesos y bueno tuvimos la mala suerte que justo el Secretario de Medio Ambiente cambió porque era hombre de Alberto Fernández entonces cuando Alberto Fernández se fue se tuvo que ir a empezar de vuelta a empezar de vuelta y bueno no lo logramos la provincia no tiene un sistema de financiación por eso nosotros presentamos ahora como diputado un proyecto de ley que crea un fondo para financiar que esperemos que en algún momento los diputados le den tratamiento eso es un tema que vamos a charlarlo porque la verdad que la provincia hay cosas que por ahí dejamos de hacer y que fueron buenas y como lo hizo otro gobierno me dice que no queremos copiar uno el tema el famoso fondo anticíclico que puso OBEI en su momento que fue tan importante para llegar rápidamente con la ayuda económica cuando tuvimos las inundaciones cuando hubo problemas de crisis puntuales sequía y inundación que se dejó de hacer segundo que la provincia crea un fondo con los fondos que va a tener ahora que tiene que conseguir que la nación le pague ahí estaría la posibilidad también de conseguir el fondo genuino y decir bueno tengo 500 millones para que cualquier proyecto a nivel municipal sea financiado por la provincia a tasas muy bajas como para poder ayudar al crecimiento yo primero que coincido y aparte Carlos en realidad sería completar un camino que inició la provincia con la sanción de la ley basura cero que es una muy buena ley donde la mayoría de los municipios hoy están en situación de incumplimiento en el 2012 todos los municipios estaban obligados a tener relleno sanitario por eso te digo cuando nosotros no encontramos financiamiento ¿qué hicimos? fuimos al sector privado se presentó una iniciativa privada con una empresa de Córdoba y en realidad el predio es municipal la inversión es de un privado se hace reciclado se hace separación también se hace separación llega la basura por supuesto llega la basura al predio pasa por una cinta se tira bueno los camiones lo tiran a una tolva pasa por una cinta se hace la selección se revisa y todo lo húmedo es decir obviamente lo que es reciclable se separa en estos momentos se está comercializando cartón plástico y ahora se empezó el vidrio porque hasta hace un tiempo no sino que bueno se fue agregando progresivamente y todo lo húmedo va a una máquina que compacta saca los líquidos de exibiado y una vez compactado se conforman unos caramelos que tienen entre 3 y 5 toneladas y esos caramelos se depositan en el relleno sanitario o sea que tiene una doble protección no solamente la protección propiamente dicha del relleno sanitario que es la geotectil que se pone en la base sino que aparte ese nylon que se envuelve también obviamente protege que no haya desprendimiento si es que queda algo de exibiado porque al ver compactación los exibiados quedan aparte obviamente que esos exibiados se tratan en una pileta que también está dentro de la propia planta hay un monitoreo de cuáles son las condiciones de ese exibiado por eso digo que es una planta realmente modelo y nosotros nos sentimos orgullosos y hoy y eso por ejemplo al municipio que le cuesta más que lo que tenía antes de inversión sí a ver el primer cambio cultural Carlos vos lo dijiste bien el primer cambio cultural es que los municipios entendamos yo todavía no puedo sacar la idea de que hablo como un intendente que se entienda de que tiene que haber un cambio cultural no solamente de cómo consumimos qué basura producimos sino también que hay que empezar a invertir antes cuál era el costo que tenías que cubrir como municipio la recolección del residuo ya sea con empleados municipales y equipo municipal o si lo terciarizaba y la basura la disposición final no tenía costo iba a una a una cava a cielo abierto tiramos todo ahí obviamente que eso es contaminante no solamente por las napas sino por la combustión porque generalmente hay combustión eso bueno despide obviamente contaminante ni hablar si hay combustión de PVC produce dioxina furano bueno una serie de contaminantes que obviamente está comprobado que son malos para la salud de las personas y para el medio ambiente entonces hay que entender que hay que invertir la ley de basura cero fue un avance pero cuál es el problema al no haber líneas de créditos ni subsidios los municipios se ven imposibilitados entonces nosotros buscamos este formato de hacerlo con una empresa privada entonces te contesto concretamente tu pregunta nosotros participamos de la ganancia de la venta del reciclado hay personal municipal que trabaja en la planta entonces nosotros al costo total la empresa te cobra por tonelada a ese costo total nosotros le descontamos el costo de personal porque al ser un predio municipal puede trabajar empleados municipales es un trámite sencillo se le se le comunica a la RT cuál es el lugar de trabajo de esos empleados municipales cuáles son los horarios y eso a nosotros nos significa disminuir el costo en forma importante por ese costo laboral y porque participamos junto con la cooperativa se creó una cooperativa en las ganancias del material que se vende y que es reciclado que lo que se hace se lo venden a mayoristas que los mayoristas generalmente bueno lo terminan comercializando también en empresas que bueno en Paraná hay una muy grande que es el mayor compradores está en Paraná que hace inmobiliarios de plástico y que está funcionando muy bien hace inmobiliarios para mesitas sillas para jardines sexto y al mismo tiempo también por eso que es un muy lindo proyecto nosotros compramos esos esos muebles reciclados a menor costo y de hecho por ejemplo el jardín municipal de la ciudad de Santo Tomé tiene mesa y silla de ese material ahora Daniela ya anunció la construcción de un jardín municipal en Adelina Centro y todo el inmobiliario de ese jardín municipal va a ser parte de lo reciclado de la planta por eso digo es un proyecto muy lindo bien te cambio de tema vamos a la actividad actual vos presentaste un proyecto del tema de el defensor del pueblo que ahora está en polémica con el tema de nombramos sí o no a Lamberto tu postura que es el tema en primer lugar nosotros no vamos a acompañar la votación para que Raúl Lamberto sea defensor del pueblo obviamente que no es un reproche ni objeción a la figura de Raúl Lamberto esto nos diferencia a nosotros de lo que es el PRO concretamente todo lo contrario tenemos el mejor de los conceptos de Raúl nosotros no vamos a acompañar porque presentamos un proyecto de reforma de la ley de la actual ley en marzo y porque entendemos que la actual ley ha sido mal interpretada y ha sido mal interpretada no de casualidad en realidad la actual ley plantea que el defensor del pueblo es nominado por el gobernador que lo trata lo tiene que aprobar la asamblea legislativa nosotros la primera modificación que hacemos es que en vez de ser nominado por el gobernador lo nomine la primera minoría es decir la oposición al gobierno la otra cuestión es que plantea el artículo 11 de la actual ley que no debe ser afiliado a ningún partido político entonces que hacen desde el primer momento que hicieron desde Nicotra que fue el primer defensor del pueblo que también fue y era afiliado no discuto sus condiciones y demás que hacen suspenden la afiliación pide la suspensión de la afiliación que es una figura que bueno ahora Lamberto que hace renuncia a su condición de autoridad partidaria del partido socialista le suspenden la afiliación entonces al suspender la afiliación ya no figura más como afiliado por eso digo que es una interpretación caprichosa y un atajo que se buscó y lo que en realidad se hizo fue violentar el espíritu del legislador porque si el legislador al momento de sancionar la ley estipula o dispone que no tiene que ser afiliado no es para que se suspenda es que no tiene que tener pertenencia partidaria bueno nosotros modificamos también solicitamos nuestro proyecto de ley que no tenga afiliación vamos más al fondo y en realidad solicitamos para que no exista esa figura de la suspensión pero básicamente la modificación más importante es que lo nomine la primera oposición ¿por qué? porque el defensor del pueblo es quien defiende a los ciudadanos santafesinos ante abuso de la administración si porque hay que ser justo este era digamos el tema del defensor del pueblo el 1 el 2 el norte el sur como lo quieran llamar los tres cargos que había terminaba siendo parte de la repartija entre comillas de la política y lo que hay que poner hay gente prueba que se ponga a defender la gente y ahí tiene que ser distinto nosotros lo entendemos así más en una provincia donde tiene otra limitación muy importante que al no haber reformado la constitución después de la reforma nacional del 94 no hay organismo de control en la provincia de Santa Fe para los actos de gobierno el único organismo de control es el tribunal de cuenta que generalmente lo que hace es ver la legalidad de los actos pero no hay un organismo de control que permita digamos defender que el ciudadano se defienda ante los abusos entonces lo único que hay es la defensoría del pueblo y yo me animo a decir esto con absoluto respeto a todos aquellos que fueron defensores del pueblo porque también como está planteado tiene algunas limitaciones uno aspira a que la defensoría del pueblo tenga mayor perfil mayor protagonismo y que realmente sea un organismo que pueda defender a los ciudadanos ante los abusos a ver vamos a poner un ejemplo concreto hoy ante los tarifazos de gas de luz de energía eléctrica además yo la verdad no me lo imagino a Raúl Lamberto y lo digo con todo respeto poniéndose de un lugar donde interpele al poder de turno en este caso a Lifchi que lo interpele y que defienda o yendo a la justicia para pedir una medida de cautelar por ejemplo cautelar por ejemplo por ejemplo cautelar entonces la verdad que estamos lo vamos a hacer con absoluto convencimiento y una postura vieja vieja digo que tuvimos siempre y bueno solicité únicamente que se nos respete yo soy diputado del oficialismo y obviamente que uno tiene que tener un rol específico que es garantizar la gobernabilidad garantizar que el gobernador tenga las herramientas para poder gobernar pero también hay límites que tienen que ver bueno con la historia con las convicciones y esto siempre fue una convicción siempre lo planteamos que el defensor del pueblo no puede ser nominado por el mismo por el mismo gobernador y es mucho más grave si es alguien que bueno Raúl fue ministro hasta diciembre y tuvo muchos cargos dentro del Estado siempre en nombre del Partido Socialista Pablo, sé que realmente nos quedó muchos temas para seguir charlando esto amerita una segunda parte así que te vamos a convocar para seguir charlando como no, gracias y a ustedes lo convocamos en 7 días para seguir viendo otra nueva edición chau 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 Gracias.